Por acá seguimos hablando de cómo construir nuestro árbol genealógico con el doctor Omar Sánchez, que lo hizo y está aquí conmigo. Perdón, Omar Suárez, que está aquí conmigo y también con el doctor Fermín de la Fuente, quien se encuentra vía internet, vía Zoom desde Tampa y nos está explicando toda su expertise en este tema. ¿Me escucha nuevamente, doctor Fermín? Perfectamente, perfectamente te escucho. ¿Usted cómo se hizo tan experto en esto? ¿Que tiene una pasión por hacerlo? Bueno, hay una cuestión característica en mi persona, que es que yo soy un cubano de primera generación. Mi papá nació en Asturias, mi mamá nació en La Habana, pero hija de gallegos. Y mi papá, hijo de una asturiana y de un castellano. De Burgos. Entonces yo siempre tuve la curiosidad de saber de dónde yo venía, por qué mis abuelos vinieron a Cuba, qué hacían. Sí, yo hablaba mucho con ellos, hablaba mucho con ellos, hablaba mucho con ellos. Y muchos me contaron su historia y toda la vida me he dedicado a conseguir fotografía, a conseguir. Ayer le comentaba a mi esposa que yo tengo en mi poder la foto de la boda de mis abuelos paternos, los dos gallegos, una de Pontevedra y el otro de La Coruña, del 8 de marzo de 1924. Y fui en la iglesia de Jesús del Monte y busqué la partida, la certificación de matrimonio en la iglesia de la misma fecha. Y tengo hasta la invitación a la boda de esa fecha, que en dos años van a ser 100 años. Es tremendo trabajo, un trabajo de años. Por ejemplo, una persona, yo, cualquier persona que nos está viendo ahora, que quiere hacer eso. ¿Cuál es el primer paso que debe dar ya ahora que usted tiene toda la experiencia del mundo? Bueno, el primer paso es que le interese saber de dónde viene, de dónde vinieron sus ancestros, por qué están, por qué llegaron, por ejemplo, a Cuba o a los Estados Unidos. Y otra cosa, esto es una herencia que le dejamos a nuestros hijos y a nuestros nietos. Si somos responsables, toda esa tradición oral, porque fíjense, hay una fuente valiosísima, están los documentos, todo eso podemos buscarlo de una u otra forma. Pero los testimonios de nuestros mayores, de nuestros papás y nuestros abuelos, que son, vamos a decir, es información oral que no está escrita en ningún lugar. Y nuestros hijos y nuestros nietos en un futuro se hagan esa pregunta y esto se lo podemos dejar. Además, existe también la prueba de nea, que voy a hablar en el momento en que tú me la hiciste. Sí, bueno, vamos a hablar de eso porque yo me la hice, quería hablar primero con Omar, con el doctor Suárez, porque mucho de este trabajo que está hablando Fermín, tú lo hiciste solito, ¿no? Tú preguntaste a tus abuelos, hiciste esta parte de este trabajo. Sí, pero yo no hice tanto en el árbol geneológico. Yo lo que me dediqué fue a hacerme ciudadano español, a pedir la fe de bautismo y de ahí hacer el libro. Ya después, con Fermín sí, él se ha dedicado más a investigar en mis antepasados, en mis ancestros. Y me hice también... Pero tú tenías todo esto y eso lo ayudó. Ah, sí, yo tenía muy avancía. Y eso ayudó porque habrá personas, Fermín, que no tengan nada y te dicen de pronto, ay, yo quiero hacerme esto, pero no tengo nada. Entonces, el trabajo se te hará más difícil y más largo, supongo. Disculpa, mientras más difícil está, más me interesa. Qué bueno, pues prepárate conmigo. Yo le avancé mucho el trabajo porque le di mucha información, pero la que él busca tú no te puedes imaginar. Sí, no, misma. Yo no sé de dónde se mete, a dónde va, pero busca información y te dice después, tu bisabuela se llamaba fulana y es de tal lado. Y yo dije, pero ¿cómo tú sabes eso? Sí, no, es impresionante, pero además acabo de saber que le hizo el árbol geneológico a Putin, que de ese sí tú no conoces a nada, ni a nadie, ni nada. Pero bueno, antes de entrar en Putin y antes de que se nos acabe el tiempo, quiero hablar de la prueba de ADN, porque me imagino que hoy por hoy, ya que existe esa tecnología, ese avance de la ciencia, tiene que ser algo que te aporte muchísimo a ti para hacer este trabajo. Yo me hice esa prueba. ¿Esa prueba se debe compartir en algún sitio para que otros familiares que a lo mejor puedan llegar a mí? Te pregunto. Yo te voy a decir, no voy a hablar de las diferentes empresas, tengo mis criterios particulares, pero yo no estoy aquí para promocionar a nadie, ni siquiera a mí mismo. Ok. Tú te haces las pruebas de ADN, hasta donde yo conozco todas son con saliva, con tubito, se llena con saliva, se aprieta una cosa, pues nos manda a la cajita. Y entonces sale una composición étnica. O sea, por ejemplo, la mía, yo me la hice casi como 10 años. La mía era como 70% de España, 20 y pico de Francia, 20 y pico de Portugal. Pero hoy día ya sé que es 100% española, lo que yo me sospechaba. Eso no es que cambien los genes de uno, los genes son los mismos, lo que progresa es la ciencia. Entonces, cuando uno es inteligente y en esos sitios web de genealogía comparte con la empresa, no con cada persona, el ADN de uno, toda la información y te topas con personas. Hay cientos de miles, millones, y entonces esa empresa te dice, mira, tú tienes una parte de tu DNA compartido con tal y con más cual. Por ponerles un ejemplo, yo les voy a hablar de cuatro personas que yo no conozco. Yo encontré tres primos cuartos que son vascos que viven en Gales, en el Reino Unido, gracias al ADN. Y me encontré, conocí a otro medio primo cuartos que viven en el País Vasco, cuya la tatarabuela de su mamá y la tatarabuela mía eran hermanas. O sea, nosotros tenemos una bis-tatarabuela, otra tatarabuela común. ¡Guau! No nos conocen. Por eso es bueno compartirlo entonces, sí. Claro, claro. Claro, yo, a mí me salió, bueno, como casi todos los cubanos, me salió como 91.algo por ciento Europa del Sur, y tengo mucho en España, y en Portugal 80 y pico por ciento Islas Canarias y otras siete regiones de España. Un poco de africano también me salió, obviamente. No, un momentico, no, no, un momentico, un momentico. Que se presta con... No, no, déjame, déjame. Todos podemos en principio en Cuba tener una herencia africana, pero hay un error. El ser humano, y sobre todo los cubanos, identificamos africano, negro. No. Les voy a poner un ejemplo. Muchos de nosotros tenemos una componente del norte de África. ¿Por qué tenemos herencia del norte de África? Hay que saber que en 1492 los reyes católicos expulsaron de España a los judíos sefardistas, que son los judíos que hablan español, y entonces fueron muchos a Marruecos, Egipto, Libia, Túnez, y por eso tenemos ancestros que vienen de esa parte del norte de África. Así lo dice, en North Africa, sí, es cierto. Qué interesante. ¿Qué crees de esa prueba de ADN? Para... De genealogía. Bueno. Vale la pena. Es importante. Vale la pena. No, y les voy a decir algo novedoso en medicina, que Omar puede dar fe de eso. Alejándonos de la composición étnica y los ancestros y algo genealógico, hay una cuestión. Voy a poner una característica mía. Yo no sé cómo se llama eso en medicina. Yo estoy en la sombra y salgo al sol y estornudo. O personas que son alérgicas a los espárragos. O personas que tienen dermatitis por, no sé, tales hierbas. Y ahí sale. Sí, sí, porque producto del ADN hacen unos cuestionarios. Inclusive te pueden encontrar en diferentes partes del mundo personas que tienen, inclusive se habla de enfermedades. Yo no sé si se llama medicina genética o aquí hay un nombre. Yo no sé cuál es. Sí, yo lo vi. En mi ADN también traigo cosas. Tú te lo hiciste también. Sí, yo me lo hice. Pero Fermín, tú también mezclas el ADN con el árbol genealógico. Tú me has dicho que eso da mucho más información. Sí, sí, sí. Claro, te ayuda. Son tres fases. Son tres fases. El árbol genealógico. Yo, para decir, el mínimo árbol genealógico para mí, todo el mundo tiene dos padres, cuatro abuelos, ocho bisabuelos, dieciséis tatarabuelos. Hasta ahí yo le garantizo a las personas que lo quieran hacer. Ahora, después viene la prueba de ADN. Con la prueba de ADN obtienes tres informaciones básicas. Una, de dónde proviene, tus orígenes de dónde son. Segundo, puedes obtener compartiéndolo, como decía, por poco te digo, Greci, yo sí. Está bien, no importa. Qué características comunes o qué ancestros comunes tenemos por todo el mundo. Y hay una cosa que le llaman, el ancestry le llama through lines. Yo le llamo líneas de linaje. Cuando se dice linaje debemos pensar en el apellido. Y entonces, en esa fase, se entremezclan los árboles con los ADN y se encuentran antepasados que uno ni tiene idea de que existían. Qué maravilla. Yo quiero llegar ahí. Quiero llegar ahí. Por supuesto, voy a contar con tu ayuda. Te iba a preguntar. Ah, bueno, y te enfrascaste. Se ha enfrascado en el árbol genealógico de Vladimir Putin. ¿Cómo va eso? ¿Ya terminaste? Bueno, terminar no, pero por ejemplo, aquí tengo cuatro árboles abiertos. Mira, Vladimir Putin. Su papá fue militar. Se llamaba también Vladimir Putin. Su mamá, María Shlomova, ambos de Rusia. Ahora, algo muy poca gente sabe. Tuvo dos hermanos, Albert y Víctor. Uno murió de recién nacido y otro murió en el sitio de Leningrado dos años. ¿Hasta dónde llegó? Sí, entonces, 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 fíjense, el papá de Putin, que fue militar, su abuelo, que se llamó Espiridón, porque saben que en ruso hay un patro mímico, Espiridón Ivanovich Putin, que quiere decir Espiridón Putin, hijo de Ivanovich. Espiridón Ivanovich fue el cocinero de Lenin y de Stalin. Nació en 1879 en Ucrania y murió en Rusia en el año 65. Pero si seguimos hacia atrás, tenemos Iván Putin. Yo llegué hasta, les voy a decir, por el linaje, que es como se llama, de Putin. Déjame avanzar un poquito más acá. Qué increíble. Sí. Y estás trabajando en el de Trump también. También, también en el de Trump. Ya hice el de Kid Cudi, que es un rapero de origen afroamericano y mexicano. Encontré su abuelo mexicano. ¿Y para qué te metiste ahí con ese rapero? Ah, porque hay muchos jóvenes que les gusta esa música y no saben ni, por ejemplo, el apellido de él es Seguro. Ramón, Scott, no sé qué, es Seguro. Y entonces, ¿por qué se llama Seguro? Porque tiene ancestro mexicano. Aquí llegué hasta Nikita Putin de 1615. Con la de Putin, Nikita Putin. ¿Y quién era? Bueno, a ver, es que como el octavo, el noveno bisabuelo de Putin. Si Putin supiera que tú le estás siguiendo el rastro de esa manera. Sería un peligro. Sería un peligro. Ten cuidado, ¿no? Cuidado con lo que tomes y lo que comas. Que tú sabes que él es un experto en envenenamiento y todo tipo de formas de asesinar. Sí, mientras que no le salga un gen ucraniano. Dice que mientras que no le salga un gen ucraniano. No, pero si el abuelo era ucraniano, el que fue cocinero de Lenin y de Stalin era ucraniano. ¿Qué tal? ¡Guau! Qué interesante. Me parece todo esto tan fascinante. Es muy interesante. Y qué bueno que existe el examen de ADN ahora para ayudar. No, yo me quedé fascinada cuando vi los resultados de mi examen de ADN porque, wow, uno empieza a ver ahí las cosas. Y además hay toda esta información médica sobre tu vida, tus enfermedades, lo que te aporta tu ADN. A lo que tú eres susceptible a padecer. Lo que eres susceptible a padecer. Eso no quiere decir que lo padezca porque la genética tiene también con el ambiente. Entonces, si el ambiente lo facilita, lo puedes desarrollar. Por ejemplo, si tú eres propenso a la diabetes, pero sin embargo tú eres una persona delgada a hacer ejercicio, a lo mejor no la desarrollas. Claro, y si la desarrollas, te tengo la mejor solución. Gracias, doctor Fermín de la Fuente. Ha sido una conversación que nos ha aportado sin dudas muchísimo en la tarde de hoy y muy interesante. Es un tema que no se habla mucho, ¿verdad? No, no. La gente no conoce cómo puede llegar a conocer. Yo sé que hay mucha curiosidad. No en todo el mundo, pero hay gente que sí tiene curiosidad por saber sobre sus ancestros. Y bueno, ahí tiene la respuesta. Ya sabe cómo lo puede hacer. Y cualquier pregunta nos llama. Yo estoy a tu disposición, como diría mi padre asturiano, a tus pies y a los pies de tu señora. Gracias. Muchísimas gracias, doctor. Gracias por conectarse esta tarde con nosotros. Y mira, hablando de diabetes, sus problemas, si usted tiene diabetes, sus problemas con la diabetes no tienen que volver su vida una pesadilla. Porque los especialistas de Cano Health, como siempre les cuento, están avalados por la Asociación Americana de la Diabetes. Ellos toman el control de su enfermedad para seguir paso a paso su mejoría. Como hicieron con mi vecino Rafael, ¿se acuerdan? Que siempre les hablaba. Hoy vive feliz después de recibir los cuidados médicos de los especialistas de la diabetes que tenemos en Cano Health. Los pacientes pueden beneficiarse no solo de la más avanzada tecnología de Cano en todas sus clínicas, también tienen una atención y una comunicación que es única. Cada paciente es sometido a un estudio minucioso de su historial médico con la diabetes para luego recibir el tratamiento más adecuado, como hicieron con Rafael. Pero en Cano además vamos más allá porque queremos que usted mismo conozca más de su diabetes. Así que tienen a su disposición programas de educación gratis sobre la diabetes, clases para que aprenda sobre alimentación y otras cuestiones relacionadas. Y lo más importante, vivir tranquilo, seguro y sano. ¿Qué es lo que queremos en Cano para usted? El teléfono de cabecera, el que tiene que tener ahí al lado suyo, 786-270-0569. Ya regresamos.